Y miren nada más que nos venimos a encontrar aquí en el camino Aquí vemos un árbol bastante, bastante, bastante Pero con abundantes orquídeas, ahí podemos ver muchas variedades Y hasta le están colgando las orquídeas Y hasta están hasta caendo Estas cuando están en su hábitat natural todavía Y pues todavía albergan mucha vida aquí Tiene bastante aquí este árbol Ya salgo tardecito por aquí, pero sí Hay bastantes aquí en este árbol Aquí arriba podemos ver una, le ponemos una Ahí tenemos unas Y por acá tenemos otras Y tiene bastantes, bastantes Y me sorprende porque este árbol ya está caéndose casi a pedazos prácticamente Y pues tiene bastantes Y vamos a adentrarnos un poco acá Vamos a adentrarnos Y aquí la tenemos, vean Esta no recuerdo qué variedad es Aquí la tenemos, es esta Da una orquídea como de cera Y aquí vemos su floreación Ya acabó su temporada Y esta rama es la que ya se va a caer Ya está prácticamente, se va a perder, se va a perder Pues yo a veces lo que hago como aquí Vimos que ya se cayó, ¿no? Pues ya sería como que Salvamos una parte de ellas Salvamos esta parte de aquí Y lo que vamos a hacer es incorporarlas otra vez aquí en este En este lugar Aquí me parece un buen lugar La incorporamos aquí Con cuidado Ahí está Y aquí Para el siguiente año vamos a tener más orquídeas Vean dónde las reubicamos Y pues lo importante aquí es que Se conserve, se preserve estas bellezas Ya que en pocos lugares las Las conocen también Y pues sabemos que las explotan demasiado Y las venden a mercados y así Luego en el centro las suelen vender baratas Baratas diría yo porque Básicamente las están regalando Y nosotros lo que queremos es que Estén ahí Y que se reproduzcan, se reproduzcan En caso que tú tomes una No tomes todas Y no nada más toma un pedacito de ella Y déjala ahí para que no Para no acabar con esa especie Y aquí tenemos otra Vean Es increíble lo que Te puedes llegar a encontrar en tu camino Es bastante hermoso esto Deja tu like Y comenta y comparte aquí Si te gustó este video Y sígueme para más contenido